Qué lindo es alabar a Dios, aleluya, se siente la presencia de Dios, se siente el gozo del Señor en nuestro corazón. Para seguir gozándonos, vamos ahora a la palabra de Dios, abra su Biblia en San Juan capítulo 5, en el versos 24, aleluya. San Juan capítulo 5, versos 24 y todos, por favor, póngase de pie, aleluya. ¿Tienen Biblia o no? Si no tienen Biblia, trate de comprarse su Biblia. Y la Biblia es para leerlo, porque es la palabra de Dios. Aleluya, lean la Biblia, ya. Hombre y mujer que no lee la Biblia, viene a ser un ciego. Y el ciego no sabe a dónde camina. El ciego cualquier momento tropieza y se va al hoyo. Así es la persona que no lee la Biblia, es un ciego. El Señor Jesús al pueblo judío le dijo, ciegos y guías de ciegos, porque no leían la Biblia. ¿Me entienden? Hay que leer la Biblia cada día. El Señor dice, de día y de noche meditarás en este libro. ¿Cuál libro? La Biblia, ven. Para que hagas conforme está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Las cosas nos van bien cuando nosotros hacemos conforme a lo que está escrito. O andamos conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Vamos a leer San Juan capítulo 5, verso 24. Levate su mano. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, más a pasado, de muerte a vida. Amén. Levate su mano. Dijo, todos conmigo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Dios mío, ten misericordia. Tenga piedad, Dios mío. Tenga compasión, Señor. Ilumina, Señor, mi mente. Ilumina mi corazón. Utiliza mis labios. Dios mío, utiliza mi boca, mi lengua para predicar tu palabra, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Da sabiduría, entendimiento. Abre el entendimiento de la gente. Abre el entendimiento de los visitantes. Abre el entendimiento de la persona que no visita por primera vez. Da vida a su alma, Señor. Acto al diablo, acto a los demonios. Espíritu de muerte, espíritu de enfermedades, espíritu que causa problemas. Todo demonio, bruja y chicería, macumería. Salga, diablo. Salga, diablo. Salga, diablo. Salga, diablo. Salga, diablo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Salga, diablo. Gracias, Señor. Amén. Tomen asiento, siéntese. Aleluya. Siéntese. La gente sigue llegando. Gracias a Dios por eso. Ubíquese, ubíquese. Aleluya. Siéntese ahí. Y escuchen atentamente la palabra de Dios. Y si usted está enfermo, después de predicar, voy a orar juntamente con los hermanos, con el pueblo de Dios. Vamos a orar a tu favor. Señor, para que Dios haga un milagro en tu vida. Para que Dios quite la dolencia, la enfermedad de tu cuerpo. El Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que tenga la fe, la confianza en Dios. Pero traten de prestar atención para que usted entienda las cosas de Dios. Amén. Dice acá. De cierto, de cierto os digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Más ha pasado de muerte a vida. Se da cuenta la importancia. Gloria al Señor que trae cuando uno lee la Biblia. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. De cierto, de cierto os digo. El que oye mi palabra. ¿Cuál palabra? ¿Sabe cuál palabra? Esta palabra, pues la Biblia. ¿Me entienden? La Biblia es la boca de Dios. ¿Me está escuchando? ¿No? En la Biblia está escrito las palabras de Dios. ¿Me entienden? Y usted va a encontrar que cosa es buena y que cosa es mala. ¿Me entienden? Al leer la Biblia, usted va a encontrar que la Biblia habla de dos caminos. Uno que lleva la vida eterna y el otro que lleva la condenación eterna. ¿Me está escuchando? Un camino angosto y un camino ancho. ¿Y por cuál debemos de caminar? Por el ancho o por el angosto. Por el angosto. La gente no sabe. La Biblia también nos habla de dos puertas. Una puerta ancha y una puerta angosta. ¿Me entienden? Ya vamos a leer con la Biblia. Entonces dice, de cierto, de cierto, el que oye mi palabra y cree al que me envió. El que lee la Biblia, el que cree en la palabra de Dios, también tiene que creer en Dios. Creer en el Hijo. Al hacer esas cosas, dice, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Se da cuenta cuando leemos la Biblia. Dice la Biblia que acá que pasamos de muerte a vida. Ya, hombre y mujer que no leen la Biblia, está muerto espiritualmente. Por si acaso, hay dos tipos de muerte. Uno es la muerte física, la cual vamos a pasar todos. Ya sea evangélicos o no sea evangélicos. Ya nos va a venir la muerte física. Pero hay otro tipo de muerte. La muerte espiritual. Aleluya. Pero cuando la persona está muerto espiritualmente y comienza a leer la Biblia, dice la Biblia, ha pasado de muerte a vida. Por eso usted anhele leer la Biblia. ¿Por qué no se compra la Biblia y comienza a leerla? Comienza a meditarla para que Dios le dé vida. El Señor Jesús le dijo a los judíos en San Juan capítulo 5, en el verso 39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor al pueblo judío, al pueblo de Israel, les exhortó y les dijo, escudriñar las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia habla de Dios, no habla de otra cosa. ¿Me están entendiendo? Y cuando la persona lee la Biblia, va a conocer quién es Dios. Hay gente que se agarra a hablar de Dios. Aleluya, pero nunca han leído la Biblia. ¿Cómo vas a querer hablar de Dios si nunca lees la Biblia? ¿Cómo quieres conocer a Dios si no agarras la Biblia para leerlo? ¿Quién vive? Ellas son las que, ellas, a ver, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Me entiendes? Luego dice, y no queréis venir a mí para que no tengáis vida eterna. Vamos a Josué capítulo 1. Abra su Biblia, Josué capítulo 1. Bendito sea Dios. En el Antiguo Testamento. Aleluya. Después de Deuteronomio viene, Josué. El sexto libro de la Biblia, el Antiguo Testamento. En el verso 7, escuche. Escuche, amado visitante, escuche, hermana, escuche, hermano. Escuche, para que su alma tenga vida. Dice acá, Josué capítulo 1, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No, no te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El pueblo de Israel tenía la ley, gloria al Señor que le dio Dios a Moisés y Moisés lo dio al pueblo de Israel. Moisés aquí está exhortando al pueblo que se esfuerce y sea valiente de cuidar de hacer conforme a toda la ley. Oye, ¿me está escuchando o no? Luego le dice, no te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra. Escuche, no hay que apartarse de las cosas de Dios. Ni a la izquierda ni a la derecha, ni a la diestra, ni a la siniestra. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Cuando la persona hace lo que la Biblia dice, Dios lo va a prosperar, Dios lo va a engrandecer. ¿Y cuántos quieren la bendición de Dios? Levate su mano. Ahí tiene usted el consejo, haga lo que la Biblia dice. Hay gente que quiere que Dios lo bendiga, pero no quiere obedecer la palabra. Como el burro, ¿cómo Dios te va a bendecir si no guardas la palabra de Dios? ¿Cómo quiere que Dios te cuide, te guarde? ¿Cómo quiere usted que Dios ande con usted si usted no obedece a la palabra de Dios? ¿Ya? La iglesia pentecostal a cosecha es una iglesia que sigue creciendo, creciendo. Una iglesia que prospera cada día. ¿Y por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque el pastor camina con Dios. Y el pastor le enseña a la gente a caminar con Dios. ¿Me entiende? ¿Quién vive? Dios. Y a su nombre. Dios. Aleluya. Dice acá, versos 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche la meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que te ha escrito, porque entonces harás, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Bien. Hay que leer la Biblia de día y de noche. ¿Usted está haciendo eso, no? Lamentablemente hay gente que ni Biblia siquiera tiene. ¿Qué va a leer? Aleluya. La Biblia hay que leerlo de día y de noche. Ya, un poquito en el día y otro poquito en la noche. Léalo. Para que hagas conforme está escrito. Ya, haga conforme usted está escrito. Aleluya. Dice, y hagas conforme lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se acuenta, no? Aleluya. Por eso San Juan dice, de cierto a cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá con la nación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Cuánta gente hay en la tierra? Más de ocho mil millones de personas en el mundo. Aleluya. Más de ocho mil millones de personas en la tierra. Y la mayoría de ellos muertos. Usted dirá, diácono, estamos vivos. Claro, vivos en la carne. Pero espiritualmente están muertos. Y la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de, de vivos. Dios no está con los muertos. Ahora su Biblia. Bendito sea Dios. Vamos a San Marcos, capítulo 12. Aleluya. Vamos a leer desde el verso 18. La pregunta sobre la resurrección dice. San Marcos, capítulo 12, verso 18. Entonces, vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo. Maestro Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Aquí le están haciendo una pregunta al Señor Jesús. Aleluya. En la ley de Moisés estaba escrito que si alguno se casaba, aleluya, con una mujer, porque es el matrimonio que Dios hizo, que el hombre se case con una mujer. Pero le hacen la pregunta. Gloria al Señor. Que si alguien se casara con una mujer, y muere sin dejar descendencia. Gloria al Señor. Esa mujer con quien tendría que casarse. Con el hermano del muerto. Con el hermano del difunto. Para que levante descendencia en el nombre de su hermano. A ver, ¿qué más dice acá? ¿Están entendiendo, sí? Lo repito, verso 19. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levantara descendencia a su hermano. Hermano, hubo siete hermanos. Hubo siete hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Que tremendo, ¿sí o no? Mira cómo pasan las cosas, ¿ah? Hubo uno que se casó. Aleluya. Tenía siete hermanos. Se casó. Murió. Esa mujer se casó con el segundo hermano. Murió también el segundo. Tuvo que casarse con el tercero y así con los siete. Finalmente murió la mujer. ¿Quién vive? Pero la mujer se casó con los siete. Ahora viene la pregunta. Dice, verso 22, así los siete y no dejaron descendencia. No dejó descendencia. De repente la mujer era estéril. Después de todos murió también la mujer. Verso 23. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Mujer, le hacen una pregunta. Y el día de la resurrección, usted dice que los muertos van a resucitar. ¿De cuál de los siete será su mujer? Porque ya con los siete o los siete la tuvieron. Aleluya, ¿quién vive? A su nombre. El Señor le dice. Verso 24. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué le hacieron esa pregunta al Señor Jesús? ¿Por qué? Porque ignoraban las escrituras, eran ignorantes, no conocían la Biblia. No conocían las escrituras. Si ellos habían leído la Biblia, habían conocido cuál es la voluntad de Dios. Pero como no leían la Biblia, estaban ciegos. Estaban pensando que en el día de la resurrección, ¿de cuál de los siete iba a ser la mujer? ¿Quién vive? Ignoró. El Señor le dice. Ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Por eso usted lea la Biblia, para que no ignore, ¿ya? Para que no ignore las cosas de Dios. Lea la Biblia. Ya, para que no sea ignorante. Luego dice. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Si no serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Usted cree que hay resurrección? El día cuando venga el Señor Jesús, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán. Primero. No van a resucitar todos, ¿ah? Van a resucitar solamente los hijos de Dios. Van a resucitar los evangélicos. Que murieron conforme a la palabra. O en otras palabras, ¿qué contiene? Los evangélicos que murieron apartados de pecado. ¿Me entienden? Que vivieron en una vida en santidad. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Esos van a resucitar. La gente que murió en pecado no van a resucitar. Para ellos va a haber una segunda resurrección. Va a haber dos resurrecciones. En la primera resurrección van a resucitar los cristianos que murieron guardando la palabra de Dios. En la segunda resurrección van a resucitar, ¿quién? Y a los impíos, los pecadores. Hay gente que, por ejemplo, que han muerto borrachos. Hay gente que han muerto en guerra. Hay gente que han muerto en adulterio, en fornicación. ¿Se da cuenta? Esos van a resucitar en la segunda resurrección. ¿Quién vive? Y cuando resucitemos, acá la Biblia dice, gloria al Señor, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Cuando la persona resucita, ya no va a ser hombre y mujer, sino va a ser como los ángeles. Los ángeles. ¿Se acuesta a pensar, no? Aleluya. ¿Me entienden? Y ahí ya no va a haber cuando resucitamos, ya no va a haber ese sentir carnal que tenemos acá. Ya. No, cuando resucitamos vamos a ser como los ángeles de Dios. ¿Me entienden? Está escuchando, ¿quién vive? Y vamos a tener un solo sentir, nos vamos a mirar como hermanos todos. Ahí nadie va a decir, ah, esta es mi mujer, o la hermana va a decir, ah, voy al lado de mi marido, nada. Todos vamos a ser como ángeles. ¿Se da cuenta lo lindo? Qué maravilloso, sí o no. De repente usted lo va a mirar a su papá, pero ya no lo va a mirar como a papá, sino como a un hermano. Ya no va a ver ese sentir, ah, no, que mi papá, mi mamá, mira que voy ahí. No, no, todos vamos a ser igualitos. Qué lindo, sí o no, ¿quién vive? A su nombre. Escuchen. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. En el cielo nadie se va a casar. Ya no, pues, vamos a ser como los ángeles. Los ángeles no se casan. Alguien me dijo, Diácono, quiero hacerle una pregunta. ¿Los ángeles son hombres o son mujeres? Me dijo. Loco, sí o no. Así me dijo. Dígame, Diácono, ¿los ángeles son hombres o son mujeres? O de repente estaba pensando que hay ángeles hombres y ángeles mujeres. No, no. Aleluya, ¿quién vive? Ni yo. No son ni machos ni hembras. Por eso son ángeles. Aleluya, ¿quién vive? Ni yo. Y en el cielo ya no se casan. El matrimonio es acá en la tierra. Por causa de la carne. Acá nos casamos por causa de la carne, porque tenemos un deseo carnal. Y el apóstol Pablo dijo, el que no tiene don de continencia, es mejor que se case antes de estar quemándose. ¿A qué nos casamos por causa de la carne? Aleluya, pero allá ya no. Sigo leyendo, escuchen. Pero respecto a que los muertos resucitan, no habéis leído en el libro de Moisés, como le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros muchos, eráis. Moisés, cuando estaba pastoreando las ovejas de su suegro, Getro, en el disierto, Aleluya, se le apareció Dios. ¿Y cómo se le apareció? ¿Alguien sabe? ¿No? En una llama de fuego sobre una zarza. Él vio a lo lejos que una zarza ardía, ardía, pero no se quemaba. ¡Qué misterio tan glorioso! La zarza ardía y no se quemaba. Cuando se quema algo, se vuelve ceniza, ¿sí o no? Claro, porque se quema. Pero ahí no, pues. El fuego ardía en la zarza, pues la zarza no se quemaba. Y él se quedó, pues, maravillado. Y se acercó para mirar, se fue acercándose, acercándose para mirar qué es lo que estaba pasando. Y una voz que le salió, le dijo, Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás pisado, santo, es. Y Moisés en ese momento cayó postrado. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz, aquella voz, desde la zarza le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Así le responde. Y yo soy, le dice el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Abraham, Isaac y Jacob había muchos años atrás que ellos habían muerto. Habían muerto. ¿Quién vive? Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Usted sabía eso o no? Y habían muerto. Pero Dios le dice, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos habían muerto físicamente, pero espiritualmente, Abraham, Isaac y de Jacob están vivos. Están vivos. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. Por eso acá le dice, le dice estas palabras. Gloria al Señor. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros muchos, le está diciendo que Abraham, Isaac y de Jacob están vivos. ¿Y por qué tan vivos? Dios, porque antes de morir, ellos buscaron la presencia de Dios. Ellos buscaban la presencia de Dios. Igual que nosotros que estamos acá. ¿Me entienden? Ellos se reunían para orar a Dios. Se reunían para alabar, para glorificar a Dios. Se reunían para meditar en su palabra. Entonces, cuando ellos mueren, el Señor no le llama que mueren, sino que están durmiendo. Ellos están vivos, sino que están descansando, como si habían quedado dormidos. ¿Me está escuchando? ¿Quién vive? Para que usted entienda eso, vamos a San Juan. San Juan, capítulo 12. Cuando un cristiano muere, el Señor no lo llama que ha muerto, sino que duerme. Aleluya. Pero el Señor le dice, vosotros ignoráis las Escrituras. El problema está que la gente no lee la Biblia. San Juan, capítulo 12, le dije, ¿no? Busque, busque. Aleluya. Aleluya. ¿O no? San Juan, capítulo 11. No es el 12. 11. Escucha acá. Aleluya. Lo voy a leer todo, ya, para que usted entienda. Voy a leer desde el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. ¿Quién vive? Enviaron, pues, las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí. El que amas está enfermo. Eran tres hermanos, dos mujeres y un varón. ¿Cómo se llamaba el varón? Lázaro. ¿Y cómo se llamaban las hermanas? Marta y la otra se llamaba María. Enferma Lázaro, de muerte. Marta y María mandan a llamar a Jesús. Diciéndole, Señor, al que Tú amas está enfermo. ¿Quién vive? A su nombre. Porque Marta y María sabían que Jesús tiene poder para sanar a los enfermos. ¿Usted sabe eso, no? ¿Usted sabe que Jesús puede sanar a los enfermos, no? Gloria a Dios. El domingo tuvimos una campaña especial acá. Aleluya, estaba el pastor Walter Gómez acá predicando. Gloria al Señor y también orando por liberación y milagros saniales. Mucha gente llegó por primera vez y mucha gente fue libertada, muchísima gente endemoniada cayó por tierra y el demonio salió gritando. Aleluya, ¿quién vive? Y muchísima gente quedó sana y curada para la gloria de Dios. Mucha gente, yo testigo, pastor, yo me he sanado de esta enfermedad. El otro pastor, yo tenía esto y ahora estoy sano. El otro pastor, yo estaba enfermo y ahora estoy sano. ¿Quién es el que sana? El Señor Jesús. Pero el mundo no lo sabe eso. El mundo piensa que cuando uno está enfermo lo que debe ir es al doctor. Debe ir al hospital, a la clínica, eso saben. Otro piensa que cuando uno está enfermo debe ir al brujo, al hechicero. Pero no saben que cuando uno está enfermo debe venir a buscar a Dios. Que hay un médico que está sobre todos los médicos. Y ese médico, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El más contento. ¿Cómo se llama ese médico? ¿Y dónde está Jesús? Aquí está con nosotros. Aquí está. El Señor dice, ¿dónde están dos o tres congregados? Yo estoy en medio de ellos. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí y diga, gloria a Dios? Hay que creer. No lo vemos porque Él está en espíritu, en verdad. Hace dos mil años atrás sí le veían. Sí lo veían, la gente lo veía. El problema no está en verlo. El asunto está en creer. Bueno, hubo mucha gente que lo vio pero no creó. ¿Me entienden? Y el Señor dice, bienaventurado aquel que ve sin, o aquel que cree sin verle. Bienaventurado aquel que ha creído sin verle. Y uno de ellos que creó sin verle, ¿quién es? ¿Quién creó sin verle? El apóstol Pablo. Él no lo vio. Él creyó así como nosotros. ¿Y cómo creó en el Evangelio? Porque le predicaron, le predicaron. ¿Quién vive? Sí, Dios. A su nombre. Amor. Y a su nombre. Amor. Ya. Entonces acá nos habla de Lázaro. Sigo leyendo acá. A ver. Versos cuatro. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué le dijo Jesús cuando dijeron que Lázaro estaba enfermo? Esa enfermedad no es para muerte. Esa enfermedad es para la gloria de Dios. Para que Dios sea glorificado. ¿Quién vive? Sí, Dios. Así que usted está enfermo, está enfermo, esa enfermedad no es para muerte. Ya. Esa enfermedad que usted tiene es para que el nombre de Dios sea glorificado. Esa enfermedad que usted tiene, te ha servido para acercarte el día de hoy para que escuches la palabra de Dios. Y Él te va a sanar, y cuando te sanas, usted va a decir, gloria a Dios, me sané. Al recibir el milagro, usted va a tener una experiencia con el Dios vivo. ¿Quién vive? Vivo. A su nombre. Vivo. Ya. ¿Qué pasó con el Señor Jesús? Dice. Este, cuando oyó, pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar de Dios. En el lugar donde estaba. Jesús no se levantó y se fue corriendo a verlo a Lázaro. No. Se quedó dos días más. Como quien se hizo el desatendido. Ya. Hasta ese tiempo, Lázaro murió ya. Escuche. Usted lo va a leer, va a continuar leyendo. Yo voy a, al versos trece. Este, a ver, o verso doce. Dijeron entonces su discípulo, Señor. No, versos once. Dicho esto, les dijo después. Nuestro amigo Lázaro, duerme, más voy para despertarle. Dijeron entonces su discípulo, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús les decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que les hablaba de reposar del sueño. Se quedó dos días. Entonces, al fin de los dos días, le habla a su discípulo que estaba con él. Le dice, nuestro amigo Lázaro, duerme. Escuche. Nuestro amigo Lázaro, duerme. Cuando una persona muere, el Señor dice, no está, dice que muere, sino duerme. Abraham, Isaac y Jacob. Ellos estarán muertos o estarán durmiendo. Están durmiendo. A la cuenta que se han quedado en un profundo sueño. Acá no dice que ha muerto Lázaro. Dice, nuestro amigo Lázaro, duerme. Entonces, los discípulos entendieron que se había quedado dormido del sueño. Pero el Señor no les hablaba del sueño, sino que les hablaba de la muerte física. Había muerto. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Están escuchando, sí? Ya. Entonces dice. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ahí les aclara, porque no entendían, güey. Me alegro por vosotros que, de no haber estado allí, para que creas, más vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus discípulos. Vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Vamos al verso 38. Verso 38. San Juan capítulo 11, verso 38. Escucha acá. Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitada la piedra. Marta, la hermana de la que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de cuatro días. Cuando llegaron al sepulcro, ¿cuántos días había pasado? Cuatro días que lo habían enterrado. ¿Y en dónde lo habían enterrado? En una cueva y encima habían puesto una piedra. Jesús le dice a Marta, quiten la piedra. ¿Qué dijo Marta? Señor, lleve ya, porque hace cuatro días. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. ¿Quién vive? Siguimos leyendo. Jesús le dijo, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Qué se necesita para ver la gloria de Dios? ¿Qué se necesita para ver un milagro? Creer. Creer. Usted está enfermo. Para que usted se sane, necesita creer. Que Jesús puede sanarla. Está enfermo tu familia. Está enfermo tu hijo, tu hija. Usted necesita creer en Dios. Que para él todo es posible. Que para él todo es posible. ¿Quién vive? María y Marta mandó llamar a Jesús para que venga a ver a su hermano, que estaba enfermo. Jesús se quedó dos días más. Hasta eso murió. Porque él quería mostrarle algo más grande. Él quería mostrarle que no solamente tiene poder para sanar a los enfermos, sino para resucitar a los muertos. Dios no hace lo que uno piensa, lo que uno quiere, sino que él hace las cosas como él quiere. Pero hay que creer. ¿Quién vive? Jesús le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Había una multitud de gente. Y Dios quería mostrarle un milagro para que crean que, para que crean en Jesús. Y crean que Dios le envió a Jesús que vive. Aleluya. Y usted cree, ¿por qué Dios hace milagros aquí en la iglesia? ¿Por qué hará Dios milagros en la iglesia? Pende gozar la cosecha. Primeramente que usted crea en Dios, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, usted crea que esta es la iglesia de Dios, del Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién vive? ¿O no es la iglesia de Dios? Es la iglesia de Dios. Está profetizada en la Biblia por el profeta Isaías. Isaías capítulo 17, versos 11. A ver, ¿quién puede leerlo por ahí? ¿Quieren leernos? Grábelo ese versículo, apréndale de memoria. Isaías 17, 11. ¿Alguien quiere leernos? ¿Algún miembro quiere leer? Dale el micrófono por ahí. Aleluya. Gloria al Señor. El día que las plantas, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. Han escuchado. El día que las plantas, dice, está hablando de plantas, el día que las plantas, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. ¿Cómo se llama esta iglesia? ¿Cómo se llama esta iglesia? Iglesia Pentecostal, la cosecha. ¿Qué va a pasar con la cosecha? ¿Va a ser arrebatada? ¿Me entiendes? Arrebatada. Va a ser arrebatada. Entienda, por favor. Hay gente que piensa que la iglesia de la cosecha es una iglesia más en Cajamarca. Es una iglesia más del montón. No. Esta es la iglesia verdadera que Jesús va a venir a llevarle a la vida eterna. ¿Quién vive? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Aleluya. Sigo leyendo acá. Dice acá. Gloria al Señor. En versos 44. O verso 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven. Fuera. El que había muerto había salido atada a las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Tremendo, ¿sí o no? Tremendo, ¿sí o no? Se da cuenta, ¿no? Aleluya. Aleluya. Eso es lo que yo quería mostrarle. En esta iglesia también Dios está haciendo milagros. ¿Cuántos muertos habrán resucitado? El pastor estaba hablando un día, de repente dijo más de 150 muertos que han resucitado. Aleluya. Cuando yo estaba en Chota predicando, ahí resucitó una niña. Después de dos horas creo que ha muerto, resucitó. Era un miércoles, así como el día de hoy que estoy predicando. Terminé la campaña. De allí salí con unos hermanos, íbamos a ver unos postes de luz, porque queríamos que nos pongan unos postes para poner a luz. Entonces, le dejé a un hermano para que haga el culto por la tarde. Me demoraría pues unas dos horas por ahí. Después regresé. Cuando estábamos a una cuadra, yo escuchaba que los hermanos oraban. Era un clamor tremendo que lo estremecía en la iglesia. Y lo escuchaba que había llanto, lloro. Le digo a los hermanos que estaban conmigo, le digo, algo ha pasado. Aprecuremos a llegar. Algo ha pasado en la iglesia. Cuando yo llego por la puerta, lo que le encuentro a mi esposa, le digo, ¿y qué pasó? Me dice, su hija del hermano colaborador tal ha muerto. Aleluya. Se había muerto como a las once de la mañana. ¿Y qué hora será? Más de la una y media, cerca de las dos de la tarde. De las once a las dos de la tarde, ¿cuántas horas hay? Ah, de las once a las dos de la tarde, ¿cuántas hay? Tres horas. Tres horas, ¿sabías que ha muerto? Ya. Se murió en el carro. Ellos estaban viajando, estaban yendo a un lugar a predicar. Los dos con su esposa y su niña. Y cuando ellos están en la combe, en el carro, su hija se desmaya. Se muere. Gloria a Jesús. El chofer dice que se asustó, inmediatamente quiso llevarle al hospital de frente. Y el hermano le dijo, no, mira, ¿sabes qué? Si quieres llevarme, llévame a la iglesia. Al hospital no, llévame a la mi hija a la iglesia. Y lo llevó. Cuando llegó la niña ya estaba muerta. Mi esposa lo tocó, su frente, su corazón ya. Su corazón no palpitaba nada. Su frente, su cara estaba todo hielo ya. Cuando yo llegué, la niña estaba todo morado. Porque ya cuando un muerto se muere, ya comienza el cuerpo a desfigurarse. Se enfría. La niña estaba frío. Y la mamá y el papá decían, yo sé que Cristo lo va a resucitar. Entonces el hermano estaba en el púlpito ahí. Entonces le dije, disculpe hermano, voy a subir yo al púlpito. Entonces, comenzamos a alabar a Dios. Y después comencé a predicar, así como estoy predicando. Y la hermana estaba con su niña cargada ahí de pie. Gloria a Dios. Cuando yo estaba en media predicación, la mamá se alegró. Me dijo, diácono, mi hija volvió a la vida. Volvió a despertar y estaba vivo. Escuchándonos, mira que tremendo. Ni le oré, sino que estábamos ahí, tranquilos, esperando en la voluntad de Dios. Resucitó la niña. Ahora sabes cuántos años tiene. Tendrá 17 años. Porque ya está una jovencita. Una señorita. Se da cuenta. Aleluya. ¿Quién vive? Nos quedamos maravillados. Aleluya. Aquí también en Cajamarca, igualito en el día de la pandemia. Estudios que había pandemia. Gloria al Señor. Ahí teníamos que ponerle las sillas de cada dos metros. Porque así estaba establecido por la autoridad. Dos metros al costado y dos metros para atrás. Y gloria al Señor. Que entraba unas cuantas sillas. No me acuerdo. Pero como tenemos el segundo piso. Entonces se llenaba acá. La gente subía al segundo piso. Una señora se le muere a su niña. A las seis de la mañana. Se va a verlo. Que el niño estaba sin vida. Estaba muerto. No sé qué pasó con el niño. Se ahogó. Algo pasó. Se va a levantarlo. El niño estaba muerto. Aleluya. Pero todavía estaba su cuerpo tibio. Tibito estaba. O sea que Rincien había muerto. Esa hora la visitante se preocupó. No dijo. Lo llevo a la iglesia a la cosecha. Yo sé que Dios lo va a resucitar. Hasta que se aliste. Gloria Jesús. Dice que ya llegó a las ocho. A las ocho el muchacho estaba todo frío. Ya es que ya había muerto. Una cosa es desmayarse. Y otra cosa que. Te muerto. Porque está desmayado. No se enfría. Se queda ahí. Desmayado. Pero está respirando. ¿Me entienden? Una cosa es desmayarse. Otra cosa es muerto. La persona que se desmaya. De repente ya no habla. Se quedó tieso ahí. Pero su corazón sigue funcionando. Y sigue respirando. Pero ese no se enfría. Pues está tibio. Ese niño ya a las ocho estaba frío. La señora agarró. Cargó a su niño. Y lo trajo acá. Dos horas de camino. ¿A qué hora llegó? A las diez de la mañana. Dice que subió calladito. Subió arriba al segundo piso. Tampoco se desesperó. Ni llegó llorando. Ni que pastor. Mi hijo se ha muerto. Porque si había dicho. Mi hijo se ha muerto. ¿Y qué lo vamos a dejar acá? Porque acá no es para que traigan muertos. Le hubiera dicho. Anda entiérralo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Quién vive? Pero ella bien viva. Entonces que no me digan nada. Yo calladito. No hablo nada. Y cuando ella subía por la segunda grada. Arriba. Cuando estaba saliendo arriba. Por la grada. Sintió que su niño se manejó en su espalda. Lo bajó. El niño estaba vivo. Un muchacho. De unos ochenta centímetros de altura. Un niño de cinco o seis años. Este mi hijo dijo. Estaba muerto. Este está vivo. Y Dios su testigo. Tremendo. ¿Sí o no? ¿Se da cuenta? ¿Y para qué Dios hace esos milagros? Para que la gente crea que esta es su iglesia. Que Dios está con nosotros. Aleluya. ¿Quién vive? Pero el diablo es diablo. El diablo se engaña a la gente. Hay gente que ni cree ni aún viendo. Ni viendo los milagros. Ni viendo las señales. Porque Dios hace para que eso. Para que la gente se arrepienta. Vamos a ver acá. Vamos a ver a dónde. San Mateo. Capítulo once. Aleluya. Versos veinte. A ver. ¿Para qué hace Dios señales? Aleluya. ¿Quién vive? Dios. Eso es lo que yo he visto con mis ojos. Después muertos han resucitado en diferentes lugares. Aleluya. En Jaén han resucitado muertos. En San José del Rejo también han resucitado muertos. Diferente lugar. En Chiclay también. Aleluya. Dice acá. San Mateo. Capítulo once. Verso veinte. Hay sobre las ciudades. Impenitentes. Entonces comenzó a recomendar a las ciudades. En las cuales había hecho. Mucho de sus milagros. Porque no se habían arrepentido. Diciendo. Aquí le está reclamando. ¿A quiénes? A las ciudades donde él había hecho muchos. Muchos de sus milagros. ¿Por qué le reclamaba? Porque no se habían arrepentido. Amigo, amiga. Arrepiéntete. Cristo te ama. ¿Qué ganas viviendo en este mundo sin Dios? Hay gente que vive para pecar. ¿Qué sacas del pecado? Nada. Aleluya. El pecado trae muerte. Escucha acá. Hay de ti corazón. Hay de ti besaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros. Que han sido hechos en vosotros. Tiempo a que se hubieran arrepentido. En silicio y en ceniza. Hay de ti. Le dice Corazín. Hay de ti besaida. Son dos ciudades. Allá en Jerusalén. En Israel. Donde Dios había hecho grandes milagros. Hay de ti. Le dice. Si estos milagros se hubieran hecho. En Tiro y en Sidón. Si hubieran arrepentido ellos. Pero no. Ahí no hizo milagros. Luego le dice. Aleluya. Por tanto os digo que en el día del juicio. Será más tolerable el castigo. Para Tiro. Que para Sidón. Que para vosotros. Hay de ustedes. En el día del juicio final. El castigo para vosotros. Va a ser peor. Luego le dice. Tu Capernaum. Que eres levantada. Hasta el cielo. Hasta el Hades. Serás abatida. Porque si en Sodoma. Si hubieran hecho milagros. Que han sido hechos. En ti. Habrían permanecido. Hasta el día de. Oye. Por tanto os digo que en el día del juicio. Será más tolerable. El castigo para la tierra de Sodoma. Que para. Que vive. Aleluya. Que tremendo. Si o no. Que le pasó a Sodoma y Gomorra. Alguien sabe. Dice la Biblia. Que descendió del cielo fuego y. Azufre. Sodoma y Gomorra. Era unos tremendos valles. Conocemos a través de la Biblia. Yo me imagino. Hay gasivos. Es igual que este valle de Cajamarca. Y de repente más lindo. Donde había. Donde había. Donde había bastante. Pasto y hierba. Para los animales. La gente podía criar mucho ganado ahí. Eran dos ciudades. Bien adineradas. Había mucho dinero. Mucha plata. Oro. ¿Me entienden? ¿Me entienden? A Sodoma y Gomorra. Que la gente tan malvada. Quisieron violarlo. A Los Ángeles. Lot. Lo encontró. A Los Ángeles. En la calle. Y le. Y le dijo. Que vayan a su casa. Porque. Porque no pueden quedarse. En la calle. Le dijo. Porque ya sabía. La. La condición de gente. Que era. Entonces. Los obligó. Y los llevó. A la casa. ¿Quién lo llevó? Lot. Sobrino de. Abraham. Ya. Y cuando ya. Oscurecía. Ya se hacía de noche. Los hombres de la ciudad. Todos se reunieron. Y se fueron. A la casa de Lot. A tocar la puerta. Lot sale. ¿Qué es lo que queréis? Sácalo a esos hombres. Que han llegado a tu casa. Para que lo conozcamos. ¿Qué es lo que queríamos? No. No vaya a pensar. Porque la Biblia dice. Conozcamos. Se refiere que querían saber. ¿Quién era? No. Querían acostarse. En otras palabras. Le estaban diciendo. Saca a esos hombres. Que nosotros queremos acostarse con esos hombres. Es lo que estaban diciendo. Porque usted lee la Biblia. Dice que Lot le dijo. No hagan eso. No hagan esa maldad. A estos hombres que han llegado a mi casa. Respeten por favor. Tengo dos hijas. Mujeres. Que son vírgenes. Que no han conocido varón. Les doy a mis hijas. Pero a esos hombres no lo hagan daño. Porque querían tener sexo. Entonces Lot le dice. Quieren tener sexo. Entonces les doy a mis hijas. Y son vírgenes. Pero ellos no querían mujeres. Ellos estaban tan endemoniados. Ellos querían acostarse con un hombre. Homosexualismo. Se habían pervertido. No. Nosotros no queremos a tus hijas. Queremos a esos hombres. Y comenzaron a hacer violencia. Y los ángeles que estaban en la casa de Lot. Lo agarraron a Lot. Lo echaron adentro. Y cerraron la puerta. Y los ángeles. Les enviaron. Ceguera. Y se quedaron ciegos. Se quedaron ciegos. Tocaban la puerta. Ya no lo hallaban. Ya no sabían por dónde caminar. ¿Qué más pasaría ahí? Seguramente ya se regresaron. Atontados por ahí. Ciegos. Se regresaron cada uno a sus casas. Si es que llegarían a sus casas. ¿Cómo van a llegar? Todos se quedaron ciegos. Entonces los ángeles le dicen. Vamos a destruir esta ciudad. A Sodoma y Gomorra. Vamos a destruir. Porque su maldad ha llegado a la presencia de Dios. Lo vamos a destruir. Pero Dios nos ha enviado ante ti para salvarte. Y si tienes alguna familia más. Avísalo por favor. Que mañana antes que el raya el alba. Antes que salga el sol. Ustedes tienen que salir de acá. Lot se fue a avisar a sus dos yernos. Porque sus hijas estaban con compromiso en casarse. Entonces se fue a avisarlo a los que iban a ser sus yernos. ¿Y qué hicieron los yernos? ¿Aceptaron o no aceptaron? Se burlaron. Mira lo que el diablo hace. Se burlaron de Lot. Del que iba a ser su suegro. De repente le dijeron. No tienes que estar loco. Si todo está bonito. ¿Cómo se va a destruir la ciudad? No tienes que estar loco. No te creemos. Y entonces los ángeles le dijeron. Déjalos. No quieren escapar. Cosa de ellos. Y cuando rayaba el alba. Los ángeles lo agarraron a Lot. Y a su esposa. Y a sus dos hijas. Y los sacaron. De la ciudad. Hasta cierto lugar. Después ya en cierto lugar. Ya les dijo. Ya huyan. Escapen. Escapen por su vida. Y le dijo. Y no miren atrás. No miren atrás. Escapen por su vida. Y en medio camino. La mujer de Lot. Regresó a mirar a. Atrás. Lea la Biblia. Para que ustedes sepan. Y se convirtió en estatua de. De sal. Perdió su salvación. Perdió su salvación. La desobediencia. Y estando en el camino. Estando ya. Yendo. Escapando. De la condenación. Perdió su salvación. ¿Me entienden? Pero. No logró escapar. Porque desobedeció. Hermanos. Hermanas. Ori a Dios. Y pida que Dios nos ayude. A obedecer su palabra. Hay muchos que se van a perder. Estando en el camino. Estando en la iglesia. Escuchando la palabra. Dios se van a perder. Porque no escucharon la palabra. Con temor. ¿Me entienden? Hay que oír la palabra. Y hay que obedecerla. ¿Quién vive? Dios. Solamente. ¿Quién escapó? Lot. Con sus dos. Hijas. Tres se salvaron. ¿Y el resto? ¿Qué les pasó? Gloria a Jesús. Venida la mañana. Descendió fuego del cielo. Y los consumió. Abraham. El tío de Lot. Subió una encima. A un lugar alto. Y miró al valle de Sodoma. Y Gomorra. Dice la Biblia. Que todo era un horno. El humo llegaba hasta el cielo. Todo era un horno. Gloria a Jesús. Fueron consumidos con fuego. Y Jesús. Cuando él viene. Después de muchos años. Porque eso fue años. Muchos años. Antes que viniera Jesús. Cuando Jesús viene. Le hace recordar. Al pueblo de Israel. Que tengan cuidado. Le dice. Acuérdense lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Y si ustedes. Viendo milagros. Ellas no se arrepienten. El castigo será peor. Que a Sodoma y Gomorra. Porque Sodoma y Gomorra. No hizo milagros. Ustedes. Sí han visto milagros. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos. Capítulo 2. Aleluya. Después de Tito viene Hebreos. De repente se encontró con Timoteo. Después viene Tito. Después viene Hebreos. Gloria al Señor. Filemón. Después viene Hebreos. Filemón tiene un solo capítulo. ¿Encontraron? Aleluya. Ya. En el capítulo 2. Una salvación. Una salvación. Tan grande. Porque la salvación es algo grande. ¿Sí o no? Claro. Yo siempre les digo. Ahora en el día. Por todo se paga. Usted quiere agua. Quiere luz. Quiere internet. Teléfono. Usted tiene que pagar. Y el día que no paga. Le cortan. Y se queda sin servicio. Así es. Pero la salvación. Que es grande. Maravillosa. No te cuesta nada. No te cuesta ni 10 céntimos. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó el precio. Jesús pagó el precio derramando sangre. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Si no tenga la vida eterna. ¿Quién vive? Dice. Dice. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. ¿Cómo hay que escucharle al Señor? Con diligencia. Con cuidado. Ya porque no vaya a ser que nos deslicemos. ¿Usted ha visto cuando la tierra se desliza? ¿Ha visto usted cuando un cerro se desliza? En la lluvia especialmente. Se ve. Comienza a moverse un poquito. Después todito se viene. ¡Uhh! Abajo al abismo. Ese que se deslizó. Esas rocas. Esas tierras. Esos árboles. Hay veces hasta casas. ¿Tiene remedio? ¿Se vuelve a subir arriba donde está? Ya no ya. Igualito es el creyente que descuida su salvación. Se cae y difícil va a ser para que se levante. Eso es lo que está diciendo el Señor. No vaya a ser que te deslices. Y te vayas a perder. Pero hay gente que no tiene cuidado. Nada, nada, oiga. Y vienen a la iglesia. Pero no tienen temor. El día viernes. El viernes de la semana pasada. Ha venido aquí una persona. Por primera vez. ¿Por qué vino acá? Porque estaba lleno de angustia. Estaba desesperado. Yo no sé qué habrá hecho. Ni tampoco quiero saber qué cosa habrá hecho. Pero Dios sí lo sabe. Pero que su esposa me dice que estaba destrozado. Y se ponía a llorar y decía, no, yo ya no quiero vivir. Me aborrezco de lo que soy. Me tengo asco es que decía de lo que soy. ¿Qué habrá hecho? Aleluya. Algo cometió. Algo el diablo hizo. Ya. Su esposa, su familia, como escucharon la radio. Que en la iglesia pentecostal la cosecha. Se ora por los enfermos. Se ora por la gente. Y Dios lo bendice. Su esposa le dijo, vamos a la iglesia. Y vinieron, dice, el viernes de Santa Huacán. Un viernes atrás. Ocho días, quince días, creo que. Han venido. Aleluya. Estuvieron allí, escuchando la palabra de Dios. Debía arrepentirse el hombre. Debía arrepentirse. Pero a veces nosotros llamamos al arrepentimiento. Pero no se arrepienten. Así ha salido igualito. Después han venido otro día. Otra vez. Igualito. Después ya no quiso venir ya. Su esposa le dijo, vamos a la iglesia. Mira que bonitos son las cosas. Las cosas son lindas, maravillosas. Pero para el que sabe entender. No, ande a mí no me gusta. Aleluya. Me asustan cuando dicen gloria a Dios. Aleluya. Era el diablo. Me dan miedo ahí cuando dicen gloria a Dios. Mucho gritan. No, no, ya no voy a. Vamos, le dice a su esposo. Vamos, para que Dios te ayude. No. En vez de venir acá, se va y le pregunta a su mamá. Que es una mamá incrédula. Que no conoce a Dios. Que le gusta creer en los ídolos. Que antes creer en Dios. Y la mamá le dice, hijito, ¿cómo vas a ir ahí? ¿Para qué estás yendo a esa iglesia? Nosotros somos católicos y la católica es la verdad. Hijito, por eso que te está pasando así, porque estás yendo a los evangélicos. Y lo engañó la mamá. Después, días después, el hombre, su esposa lo encuentra ahorcado. Se ha colgado en la viga de su casa. Lo llevó el diablo. Lo llevó el diablo. Ahí está. Por sus frutos, se conoce el árbol. Dice la Biblia. Se da cuenta, ¿no? Y acá dice la palabra. Escucha acá. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La desobediencia trae consecuencias, mi amigo. Amiga, la desobediencia trae consecuencias. Aleluya. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparás? ¿Cómo escaparé yo si descuidamos una salvación tan grande que nos ofrece el Señor? ¿Quién vive? Y a su nombre. Sigo leyendo. Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que? Oyeron. ¿Quién predicó primerito? ¿Quién trajo el Evangelio? El Señor Jesús. A ver, abra su Biblia. San Mateo capítulo 4, verso 23. ¿Quién puede leer? A ver, ¿cómo predicó el Evangelio el Señor Jesús? Aleluya. Bendito sea Dios. San Mateo capítulo 4, verso 23 y 24. A ver, rapidito. No quieren leer, ¿no quieren ganarse la bendición de Dios? Aleluya. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó. ¿Has escuchado? ¿Quién lo predicó primero el Evangelio? El Señor Jesús. ¿Y cómo lo predicó? Con señales, con milagros. De tal manera, dice que llevaban los enfermos, los endemoniados, los atormentados, los enfermos con diversas enfermedades y el Señor a todos los sanaba. Así Jesús comienza a predicar el Evangelio. Y luego, ¿quién lo predicó? Los que le oyeron. Luego predicaron los apóstoles. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? En una oportunidad, dice la Biblia, en Hechos capítulo 3, que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración. Templo La Hermosa se llamaba. Más o menos tres de la tarde, a la hora novena. Se fueron y encontraron en la puerta a uno que estaba sentado, que no podía caminar. Cojo de nacimiento. Cuando Pedro y Juan entraron, él pidió una limosna que le den. Extendió la mano para que le den limosna. Y Pedro y Juan le dicen, nosotros no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. Levanta y camina. Y aquel cojo se levantó y caminó y entró en el templo, saltando y alabando y glorificando a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Después lo predicaron el diácono Felipe, después predicó el apóstol Pablo. Lo predicaron igualito como Jesús lo predicó. Y ahora predicamos igualito como Jesús lo predicó. ¿Quién vive? Entonces dice acá, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Nos fue confirmada por los que oyeron. Escucha versos cuatro. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo predicaron? Con señales, con prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Conviértete amigo, amiga, antes que el diablo te mate. Acepta a Cristo como tu único y bendito Salvador. ¿Quién vive? Bendito. No tenga miedo de acercarse al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Bendito. Ahí vamos a seguir leyendo. Gloria al Señor aquí en la palabra de Dios. Jesús en Hebreos capítulo 12. Aleluya. Hebreos capítulo 12. Versos uno en adelante. Aleluya. ¿Alguno tiene miedo de acercarse a Jesús? Jesús, escuchen. Por tanto, nosotros también teniendo enrededor nuestro tan grande nube testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. ¿Qué cosa nos asedia? ¿Qué cosa nos asecha? El pecado. El pecado. Por eso que la gente no quiere arrepentirse. ¿Me entienden? El pecado es el que le asedia. Pero ¿a dónde lleva el pecado? A la muerte. La paga del pecado es muerte. Ahora cuando la Biblia habla de la paga del pecado es muerte, no está hablando de la muerte física. De la fuerte física todos vamos a morir. Está hablando de la muerte espiritual, de la condenación eterna. En otra palabra, hombre y mujer que se muere en pecado, lamentablemente se va al infierno. Como el caso de ese hombre que se ha ahorcado. ¿A dónde piensa que habrá ido? Al infierno, porque cometió homicidio. Y llegando acá a la iglesia, escuchando la palabra de Dios. Que glorificar a Dios le daba miedo. Pero no le dio miedo agarrar una soga y ahorcarse. Hay de la persona que a lo bueno se lo llame malo y a lo malo se lo llame bueno. ¿Me están entendiendo? Glorificar a Dios no es malo. Pero la Biblia se cumple. En la Biblia nos habla en Hechos capítulo 12, verso 20. Del rey Herodes que también se murió por no glorificar a Dios. En un momento un ángel de Dios bajó con su espada y lo hirió a Herodes por cuanto no dio gloria a Dios, dice. Lea la Biblia si quiere. Por eso siempre usted cuando viene acá, usted levante la mano y diga gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. A su nombre. Glorifique a Dios. Al diablo le molesta que nosotros demos gloria a Dios. ¿Me entienden? En su casa usted también diga gloria a Dios. En su trabajo, en el carro, donde quiera que usted, usted diga gloria a Dios. Más en su mente, glorifique. Yo trato de hacer eso. A veces estoy conversando con los hermanos, por ahí estoy viajando. En mi corazón, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Eso es lo que yo lo agrada, ve. La gloria y la honra es para Dios. Pero al diablo no le gusta, ve. Usted está enfermo para que yo lo liberte. De gloria a Dios, ya. En el momento de la oración, usted va a decir gloria a Dios. Cuando le pongan la mano sobre la cabeza, usted diga gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Y glorifique fuerte. Y va a saber cómo Dios va a enviar su Espíritu Santo y va a hacer tremendos milagros en tu vida. Pero a algunos les cuesta, oiga, les cuesta abrir la boca. Hasta miembros, hasta colaboradores. Hay hermanos que suben aquí al púlpito, apenas abren su boca. No, no, aquel que hable, sube al púlpito, debe hablar con autoridad. Debe glorificar fuerte, contento, gozoso. Tampoco va a gritar, no, no, gloria. No hay que desviarse ni a la izquierda, ni a la derecha. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. A ver, ¿quién puede leer Malaquías capítulo 2, versos 1? ¿Qué pasa cuando no damos gloria a Dios? Y después volvemos a Hebreos, ya, y por acá terminamos, ya. Aleluya. Malaquías capítulo 2. ¿Encontraron o no? Aleluya. En el verso 2 en adelante. ¿A quién quiere leer? Para que usted se anime, pe. La palabra de Dios dice, si no oyeres y si no oyeres, no decidís. Decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldiciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. ¿Han escuchado, no? ¿Qué es lo que le pasa a la persona que no quiere dar gloria a Dios? Dios envía maldición. Es lo que le ha pasado a ese hombre. Ah, no quieres dar gloria a mi nombre, no quieres dar gloria a Dios, te va a caer la maldición y lo ha caído la maldición. Aleluya. No, hay que dar gloria a Dios, escuchen. Dice, lo repito, si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Qué tremendo, oiga. La persona que no quiere dar gloria a Dios está bajo maldición. Y maldiciré vuestras bendiciones y aún los he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Y esa gloria a Dios que salga de acá del corazón, a ver todos, dígan gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. A su nombre. El diablo a la cuenta que ahí te está asfixiando para que no hables. Oye diablo, no, tú no me vas a impedir, yo voy a gritar a todo pulmón y voy a decir gloria a Dios. Y el diablo va a huir, va a huir. Aleluya. Ya, el muerto, el muerto ya no puede glorificarse o no. El muerto podrá lavar a Dios. El muerto podrá decir gloria a Dios. No, ya no puede. Ya no puede. Y entonces el Señor dice que Dios no es Dios de muertos, güey. Dios es Dios de vivos. Acepte a Cristo para que tenga vida. Aleluya. Ya vuelvo a Hebreos para, por acá termina ya. Vamos a ver. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Deje el pecado, mi amigo, amiga. Deje el pecado como basura. A alguno le gusta emborracharse. Deja la borrachera. Deja el adulterio, la fornicación. El diablo es diablo. Les hace pecar a la gente. Y después les mete vergüenza. Mira lo que has hecho. Ya nadie te va a perdonar. Nadie te va a querer. Mira que te has hecho. Mejor es mátate. Así le dice el diablo. Aquí hay ahora un hermano que es diácono. Él antes que sea evangélico, él vivía en el mundo. Le gustaba el deporte. Creo que jugaba en el UTC de Cajamarca. Era bien famoso en el deporte. Aleluya. Y luego se emborrachaba con sus amigos totalmente. Y una vez de borracho dice que lo agarró a golpes a su mujer. Imagínate, borracho. Y su mamá se metió para defenderla. Para que no golpee a su esposa. Lo agarró, lo pateó con todo a su mamá. Ya lo golpeó a su mamá. Después al otro día ya lo dejó la borrachera. Hoy se estaba avergonzado totalmente que lo haya golpeado a su mamá. Imagínate, la vergüenza total. Gloria al Señor. Estaba decepcionado totalmente. Y el diablo le decía a su mente. Mira, te has emborrachado. Has golpeado a tu esposa. Mira, cómo lo has dejado a tu esposa. Cómo lo has dejado a tu mamá. Tú ya no sirves para nada. Toda tu familia te aborrece. Ya no te quiere ver. Imagínate. Y él dijo. Me mato mejor es que nadie me vea. Así trabaja el diablo. Y dice que él ya tomó la decisión de salir e irse a matarse. Cuando está yendo su niñito, su bebito, creo que corrió y se abrazó en su pierna. Y le dijo. Papá, ¿a dónde te vas? Ese era Dios. ¿A dónde te vas? Y ahí dice, se acordó de su hijo y le dio pena. Qué terrible. Se hace de llorar. Mira lo que el diablo hace. Se iba a matar. Pero gracias a Dios que Dios no lo permitió ver. Y un día llegó acá. Gloria al Señor. Enfermo. Gloria al Señor. Todo. En angustia. En el pecado. Y el Señor le habló a través de su palabra. Así como le está hablando a usted. Y él dijo. No. El diablo me quiere matar. Ahora me convierto a Jesús para ser un hijo de Dios. Y se convirtió, se bautizó. Y ahora es diácono. No lo pudo matar el diablo. Ahora el hermano lo atormenta al diablo. ¿Me entienden? Escuche bien. Dios no nos ha llamado para que nosotros seamos atormentados por el diablo. Dios no nos ha llamado para limpiarnos, perdonarnos. Ahora nosotros lo vamos a atormentar al diablo porque Jesús está con nosotros. Dios no nos ha llamado para que nosotros. ¿Me entienden? ¿Quién vive? Dios no. ¿Me entienden? Porque el diablo cuando lo vea Jesús, el diablo se atormenta. Y si Jesús está con usted, el diablo también se va a atormentar al verle a usted. Pero guarde la palabra. A ese hombre que se ha ahorcado, el diablo ya lo estaba. ¿O lo tenía atormentado? ¿Sí o no? ¿Tenía atormentado? ¿Sí o no? Lo tenía atormentado. Pero para que un día no tenga excusa, Dios lo permitió que venga dos veces acá y escuche la palabra. ¿Me entienden? Para que no diga un día no escuche la palabra. Dios lo trajo acá. Usted también, Dios le ha traído acá. Arrepiéntase. ¿Quién vive? A su nombre. Vuelvo a Hebreos acá. Dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, en la autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Considerad aquel sufrimiento, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Desmayar. ¿Se acuerdan? ¿Quién es el que murió por nosotros? Jesús. Y sufrió. Sufrió la cruz porque ahí lo crucificaron. ¿Y para qué sufrió? ¿Por qué lo hizo? Por amor a mí y a usted. Para que no seamos condenados, sino para ser salvos. Acepte esa salvación. Arrepiente. Va a haber bautismo, mira, 22 de septiembre. Yo le hablo todos los días a la gente, bautícese. Escuchan, pero no besan. Aleluya. No, hay que escuchar y hay que hacerlo. ¿Quién vive? A su nombre. Hebreos 12, 25. Mirad que no desechéis aquel que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta de los siglos. Palabra clara y rotunda. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los siglos. ¿Quién nos habla desde los siglos? ¿Quién nos habla desde el cielo? Dios, Dios, pues. ¿Y cómo nos está hablando? A través de su palabra, usted lo está escuchando. Yo solamente estoy transmitiendo lo que Dios dice. Para terminar, Efesios 5, y acá termino. Efesios capítulo 5. Aleluya. Bendito sea Dios. La señora también llora, yo tuve de repente la culpa, pastor dice. De repente me desatendí de mi esposo. No lo entendí lo que él quería, tenga cuidado. La mujer sabia edifica su casa. Efesios capítulo 5, versos 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hombre y mujer que está en pecado, lamentablemente está muerto espiritualmente, muerto. El diácono, estoy caminando, estoy lleno de salud. Tú, sí, tienes la vida física, pero espiritualmente estás muerto. Eres un cadáver andando. ¿Me entienden? ¿Quién vive? Eres un cadáver andante. Tienes vida física, pero la vida espiritual no la tienes. Y el Señor dice, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. ¿Y qué cosa hay que hacer para tener vida? Hay que aceptar a Jesús. San Juan capítulo 14, versos 6 que dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Me entienden? Y estando con Cristo Jesús, y si morimos, no morimos, sino durmimos, dice el Señor. Estamos durmiendo. Qué lindo, cómo las cosas cambian, sí o no. La persona que muere en Cristo Jesús, no muere, sino duerme. Y Jesús dijo, voy para despertarlo. Y un día va a venir el Señor y nos va a despertar. Y nos va a llevar más allá del sol. A la Nueva Jerusalén, calles de oro y mar de cristal. Así que, amado visitante, ponte las manos de Dios para que usted sea una persona de victoria. Una persona que alcanza la bendición de Dios. Y lleves bendición también para tu hogar. Lleves bendición para tu familia. Cuando la persona se convierte, no pienses que la bendición es solamente para usted, no. Para toda su familia. Para todo su pueblo, su nación. Así son las cosas, pues. ¿Por qué no te conviertes para llevar bendición a tu familia? Mira el pastor Córdoba, un piurano, él es de Piura. Se convirtió al Evangelio. Una bendición para su familia. Una bendición para mí, para usted. ¿Por qué? Nos ha predicado el Evangelio. Y está trayendo bendición para todo el Perú. Y para el mundo entero, sí o no. Así es, pues. Así son las cosas. Pero la persona que vive en el pecado, lleva maldición para él y a toda su familia también. Despierte, ya. Despierta tú que duermes. Levántate los muertos y Cristo te alumbrará. Póngase de pie. Aleluya. Levante su mano arriba. Levante su mano para el Señor. Díos juntos conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, bendito Padre. Gracias. Gracias por su amor, por su misericordia. Gracias por todo lo que tú eres. Eres el mismo Dios de ayer, el de hoy. Glorifícate, Señor. Da vida a mi alma. Da vida a las almas, Señor. Salva, Dios mío. Salva. En el nombre de Jesús, Nazaret. Acto y reprendo al diablo. Echo fuera los demonios. En el nombre de Jesús. Sale, diablo. Sale, demonio. Sale, pito maligno. En el nombre de Jesús. El Señor Jesús dice, creen en el Señor Jesucristo. Será salvo tú y tú. Tu casa. Amado visitante. Y usted que nos está viendo por YouTube. No se quiten la vida. Quitándote la vida no logras nada. De lo contrario te vas a la perdición eterna. Ay, hermano, pero me encuentro en tremendos problemas. Si vienes a Cristo, todo problema tiene solución. Así que usted piense. Así usted piense que ya no hay solución. No, si hay solución. Si usted lee en la Biblia. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Aleluya. Todo tiene solución. Pero viniendo a Cristo. Estás en problemas. De repente estás con deudas. Estás enfermo, enferma. No pienses quitarte la vida. De repente el diablo te hizo cometer pecados horribles. No te quites la vida. Así como estás, Dios te sigue amando. Porque Dios subida por todos. Lo que debes de hacer es confesar tu pecado al Señor. Y decirle, Señor, perdóname. Yo te recibo como un único Salvador. Usted piensa que Jesús le va a decir. No, no, no. Quítate de acá. Vete. No, no. El Señor dice. El que viene a mí. Yo no los he hecho. Fuera. Usted viene. Al verte a lejos, no más el Señor abre sus brazos y te espera con los brazos abiertos. Así es el Señor. Usted no entiende el amor de Dios. Pero diácono, soy un vil pecador y cometí terribles pecados. Así hagas lo que hagas hecho. Ven a Jesús. Él te recibe con los brazos abiertos. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere hacerte una nueva criatura. Diácono, he practicado el homosexualismo. Señor, te ama también. Pero Él no quiere verte así, pues. He practicado la brujería. Soy brujo. Arrepiéntete. Cristo también te ama. Él también murió por usted. Pero acéptalo, pues. Pero no te vayas de acá sin Jesús, pues. No te vayas conforme has venido. No. Tienes que salir de acá con Cristo Jesús. Jesús. ¿Cuántos quisieran recibir a Jesús en su corazón? Levanta su mano. Levanta tu bien alto tu mano. ¿Quién quiere arrepentirse de sus pecados? Levanta su mano. Yo le bendigo. Dios le bendiga. Levanta su mano. No sea cobarde. El diablo te va a decir. No, no te arrepientas. ¿Para qué? Para matarte. Te saca de acá y de repente afuera te mata. ¿Y a dónde te vas? Al infierno. Entrega tu vida y si sales y te mueres, el diablo no ha logrado nada. Aleluya, porque si te mueres te vas con Cristo a la vida eterna. ¿Y qué ha logrado el diablo? Nada. El cristiano que muere no muere, duerme. El cristiano que muere no pierde nada, se va con Cristo a la vida eterna. Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Si me muero, dijo, me voy con Cristo. Y si Dios me da vida, sigo predicando. De todas maneras, alguien dijo, por angas y mangas, el diablo está derrotado. ¿Quién vive? Levanta su mano arriba. Levanta su mano. Voy a hacer una oración por todos. Los dijeros todos conmigo. Señor Jesús, perdóname mis pecados, mis ofensas, mis rebeliones. Perdóname, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Límpiame de mi pecado. Límpiame de mi maldad. Y da vida a mi alma. Señor Jesús, yo te confieso con mis labios. Señor Jesús, que tú eres mi salvador. Salva mi alma. Da vida a mi alma. Dios mío, ayúdame. Ayúdame a hacer tu voluntad. Yo quiero ser salvo. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no permitas que el diablo vaya a matar mi alma con el pecado. Dios mío, no lo permitas. Salva mi alma. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Que si yo lo bendiga, así adelante. Oren a Dios, ya. Van a venir pruebas. Van a haber momentos difíciles. Pero no se quite la vida. Sopórtelo. Con la ayuda de Dios, vamos a tener la victoria. Si se mata, imagínate. Ya no se puede hacer nada. Si está vivo, me llama. Me puedo ir a orar por usted. Pero si te mueres, ya no puedo orar ya. Porque Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Por el muerto ya no se puede orar. Se ora por los vivos. Dios, ¿quieres que le oren a tu muerto? Lo llamas al cura. El cura ora por los muertos. Y lo saca a la almita del pulgatorio, dice. Pobre cura, ¿no? Hay que orar también por los curas, ya. Para que Dios les abra el entendimiento. Están así porque no conocen a Dios, pues. La Biblia no habla de pulgatorio. La Biblia solamente habla de dos cosas. De dos caminos. Vida eterna y condenación eterna. ¿Me entienden? Bueno, habla de vida y de muerte. De bendición y maldición. No hay un tercer lugar. Sino que el católico está así por no leer la Biblia. Lea la Biblia. Tomen asiento, siéntese. Y el 22 de septiembre bautismo en las aguas. Bautícese. ¿Cuántos quisieran bautizarse? Levante la mano. ¿Cuántos quisieran bautizarse? Levante la mano bien alto para que te vea el diálogo también. Y el diálogo te va a ver y decir, ya me dejo, decía. Y te va a ver Dios y Dios te va a ayudar. Este quiere bautizarse. Pero bautícese. Hágase anotar su nombre allá en la librería. Ya. Se van a anotarse allá en la librería para su bautismo. Ya. Al final. Gloria a Jesús. Alabemos al Señor. Gloria al Señor. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí.